Yo tan, bruta y yo parlante Yo tan, guta y tú que entante Fruta de un tan rico amante Yo tan, bruta y yo parlante Beso, beso, besamos bien Si preguntas de quién soy yo Si respuestas de quién es quién Si en tu conclusión nunca importó Oh no, nunca importó Oh no Si la luna te dijo que Hoy no puse en tu habitación Es porque existe algo, ¿por qué? Pero no vas a preguntarlo Oh no, igual nunca importó Oh no, nunca importó Siénteme, no te claves Y en que no sabes cómo está acá Inmítame, chica Que verdades y vanidades que no traen llave Cuéntame, lo que es grave, tíntame Pelo suave, ven también No me traves lentamente Voy a decir, chica Una idea que va a confundir Ten lo que sea, sé que hay que sentir Es en esa marea para poder vivir Para sobrevivir Contenta y yo paro Yo tengo tanto Que tanto Frutal, tan No igual No, tanto Contenta y yo paro Tanto Beso, beso, besamos bien Si preguntas de quién soy yo Si respuestas de quién es quién Si en tu conclusión nunca importó Oh no Nunca importó Si la luna te dijo que Hoy no puse en tu habitación Es porque existe algo y por qué Pero no vas a preguntarlo Oh no Igual lo que importó Oh no Lo que importa Ey mujer Lo pregunto Lo de hier ya no es mi asunto Tú puedes nacer y en cierto punto Y ahora estamos arriba juntos ¿Qué hay que hacer? Dímelo Lo que sientes Dímelo Tus caderas Dímelo Solo hay hoy Girl, dímelo Te voy a decir Chécalo, mami Chécalo Una idea que va a confundir Ten lo que sea, sé que hay que sentir Ser esa marea para poder vivir Para sobrevivir Siénteme No te claves y en que no sabes cómo está acá Y miénteme Que la verdad es sin vanidad Es que no traen llave Cuéntame Lo que es grave Tienteme Pelo suave, pentamión No me traves lentamente Sobre eso estamos bien Si preguntas de quién soy yo Si respuestas de quién es quién Si en tu conclusión Nunca importó Oh no Nunca importó Oh no Si la luna te dijo que Hoy no puse en tu habitación Es porque existe algo y por qué Pero no vas a preguntar No, oh no Igual no que importó Oh no Igual no que importó No, oh no No, oh no No, oh no Gracias por ver el video.